...es mi bosque, respeté... ...turrón de chocolate. Ese. Si eres bueno, pondrás el árbol de Navidad. Ese. Si eres bueno, irás a la feria. Ese. Si eres bueno, papá Noel te te da regalos, pero nunca lo vemos. Te da venida, papá Noel. Papá, mamá, ¿queréis que vuestros hijos vean en Nochebuena a papá Noel? ¿Queréis que venga papá Noel a casa? Pues, llamad a Telenuel. It's Christmas time. Papá Noel en tu casa.